La Secretaría de Educación en Coahuila fue notificada de la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, derivada de los lamentables hechos registrados en octubre del 2014, donde un menor de edad estudiante de secundaria perdió la vida al ser atacado por un compañero de clases. Hechos ocurridos en la secundaria técnica número 5, ubicada en la colonia Laminita. La Secretaría de Educación está en la mejor disponibilidad de aceptarla, toda vez que uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo del Ejecutivo es respetar los derechos humanos de los coahuilenses, de nosotros los mexicanos, y pues bueno, la vamos a aceptar y atender las principales líneas de acción que de ellas emanan. La recomendación llega dos años y cuatro meses después de ocurridos los hechos, sin embargo, la Secretaría de Educación implementó medidas preventivas al conocerse los lamentables acontecimientos. Hay que precisar que en el 2014, en octubre, en concreto, el día 21, se publicó en el periódico oficial del Estado en los lineamientos que establecen el programa de la operación mochila sana y segura, en el cual, pues bueno, claramente se establece ahí cuáles son los mecanismos para que se hicieran estas revisiones, que tienen que ser en presencia de los padres de familia, que debe de haber un acuerdo, que debe de haber una autorización por parte de los tutores. Los otros puntos los vamos a atender, lo que son pláticas, las acciones para erradicar la violencia, los cursos y, pues bueno, continuar con la aplicación de estos protocolos. Con imágenes de Marco Gamis, para RCG Informa, Carlos Hernández.